Bueno, vamos a hacer contacto nueva vez con nuestro compañero Rafael Arel, que está en la Fiscalía, dando seguimiento a un caso. Adelante, Rafael. Saludos, buenas tardes. Así es, nosotros continuamos desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. A esta hora, todavía la Oficina de Atención Permanente no ha iniciado el conocimiento de las medidas de coerción contra los tres ejecutivos de la empresa destiladora Dupuy y Barceló. La información que tenemos a esta hora es que el equipo del Ministerio Público aún no está completo y el juez José Alejandro Vargas está esperando a que esté en todas las partes para iniciar. De todas formas, durante toda la mañana ha habido una presencia importante de familiares de los tres ejecutivos de la empresa destiladora, esperando ver cuál sería el resultado de este proceso iniciado el pasado fin de semana, como ya ustedes conocen, que fue presentado ante el juez el pasado domingo y pues a solicitud de las partes que no conocían el expediente, ese fue el argumento que expusieron, pues fue aplazada para el día de hoy y que sería conocida a las 11 de la mañana. Sin embargo, ya próximo a la una de la tarde todavía no ha sido iniciado el conocimiento de la medida de coerción. El Ministerio Público solicita prisión preventiva contra los tres ejecutivos de esta empresa y pues la acusación es asociación de malhechores, lavado de activos, así como también defraudación fiscal por más de 860 millones de pesos, pues cometido de acuerdo a la información durante el año fiscal 2014-2015. Nosotros nos vamos a mantener aquí en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para ver qué va a ocurrir en este caso. A propósito decir que también para la una de la tarde está pautada que continúe el conocimiento de la medida de coerción contra el supuesto capo Jesús Pascual Ruiz, de caso que fue declinado desde la Romana y que inició su conocimiento en el día de ayer y pues hoy continúa a propósito de que son 13 imputados y en el día de ayer conocieron el expediente de tres de ellos. Por el momento esto da la información, yo retorno contigo al estudio.